Porque decían, ¡ay, mierda! decían. No, no. Mire, a los tiernos, a las niñas se les hacen cuando están tiernas. No, algunas, algunas. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero yo... ¿Ustedes cuántos años le hicieron los hoyitos? Ah, no, a mí ya tenía ocho años cuando mi mamá me abrió unos aquí. Pero ella me dijo, te los voy a abrir porque ya querés ahí, no sé qué, que no es cuánto. ¿Ya andas de maliciosa le dio? Yo, ya de los doce, catorce, me hice los otros. Ay, pero mire, pero usted es maliciosa. ¿Por qué? No, usted es bien maliciosa. Porque estaba así, ponía así. La mamá, la mamá lo hace a uno, los aritos, los pone para ver si es hembra, porque el barón no puede andar arito. No puede andar. Si nace en brocada la hembra o no, o nace normal, le ponen arito. Porque como no se sabe, antes no se sabía qué iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Y ahora sí, porque se hacen la volada. Ya saben que es varón, no le puede poner arito. Y las hembras, si le ven la partecita, sí es hembra. ¿Cómo? ¿Le hacen los aritos? Sí. Bueno, pero fíjense que, yo me acuerdo, pero... Vaya, miren, 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 fíjense que, venga, 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 venga ustedes, vamos a ver. Vaya, fíjense que aquí no me hicieron hoyito, aquí en las orejas. Yo lo puedo hacer. ¿Qué me lo puedo hacer? Vaya, ¿por qué? Vaya, pero miren, lo que les quiero contar es esto. No, fue hecho yo la primera vez, la primera vez grita uno, va a que grita. No, hay hombres que solopujan. Solopujan, pero le hacen, pero... A mí no me hicieron los ojitos porque cuando a mi mamá le preguntaban, ¿es niña o niño? Mi mamá decía, ¿no tiene los huevitos? ¿Decía? Así decía, no. Decía mi mamá, no, no, no. Así es. ¿Es niña o niño? ¿No tiene los huevitos? Entonces, sí, entonces, sí, ¿no? Es macho, decía. Entonces, sí, entonces, sí. Entonces, pues, sí, ¿verdad? O sea, cuando es niña, pues, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Cuando ya están tiernitos, va la partecita, con permiso de todos ustedes, la partecita la traen bien hinchadita. Oye, tienen que con permiso a la niña. Pero cuando a uno les calienta, también, el parte de la partecita es que la compara. Así son los hombres. Los hombres le calientan los huevitos para que no tengan hernia o para que no les... ¿Le calientan los huevitos? Igual la triquitraca, que quedan uno largos y el otro lo corto. Chica, usted, uno largos, o sea, que a mí no me los calentaron. Quizá usted. ¿Cómo lo tiene? ¿Ellos los triquitraca y todo? Ajá. ¿Tiene que estar triquitraca, coja seria? Sí. La maestra calentar huevos. Entonces, a mí no me calentaron, no me calentaron los huevos. ¿La maestra calentar huevos? No, no, porque a mí me quedó uno así, uno así, tipo... Por ejemplo, se pueden arreglar. ¿Ahí pueden arreglarla? Es el nombre. Así es la cosa, triquitraca. Aquí vas a estar. ¿Sí? ¿Y a vos te calentaron, chino? ¿Los huevos? Sí, pues sí, porque como lo calientan a uno a veces, ¿verdad? Sí. Sí. Te dio de uno esa guía. ¿Ey, le dio sueño? Sí. Rendida. Rendida. Ey, gracias. Toma, se lo tiene. Toma. Vaya, pues. No, me te vamos a tomar gracias, o sea. Gracias por esos... Eso es live, ¿verdad? Gracias, amigo. Gracias. Te lo fuimos. Ey, miren. La Llorona... Ajá. Le vamos... Tiene un personaje. La Llorona tiene un personaje, ¿verdad? Miren, lo que no tiene el traje, ¿cómo es? Ya le pusieron aquí. Lo que no tiene el traje, ¿cómo va a hacer? Vale, esperen. Hagámonos para acá, ¿por qué? No. Ey, ni Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Está bueno. ¿Cómo está, ni Alicia? Un gusto saludable. Yo no vine temprano, porque a ver, no viene el dinero. No vine temprano, no. A veces no vengo, a veces sí vengo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, la vamos a hacer. ¿Quién la vamos a hacer? Vamos. Ey, miren. Ahí se la vamos. Ey, miren. O si quieres la trago. Ey, fíjense. Vaya. La clave de todo, podemos venir. Acuérdense que va a ser el día de los... ¿Todo? Sí. De los envermos. De Hallon. Sí. Vaya, ¿cómo se viste lo de Hallon? Bueno. Vaya, usted tiene máscara. Sí, no va a ser. Bueno, pues con la que ya... Muy alazo. Muy bien, ¿ah? Sí. Usted tiene máscara también. ¿Ah? No, y con esa que tiene es suficiente. Con esa una media retocadita y se va. Sí, pues sí. Jajaja. La niña de la ley ya. ¿De qué? Vaya, los que van a venir... O sea, no importa cuándo vengamos. Vaya, yo lo que les quiero pedir es de que no importa quiénes vengan. Todos son bienvenidos porque vamos a tratar de hacer un ambiente. Los de... Los señores de la niña media también van a venir como las 8. Vamos a... Nora Pérez. No, no, aquí no. Aquí tenemos que... Estamos Liz y Hernández, ahí estamos. Saluditos, saluditos. A las 6, para hacerlo, antes de... Para que no nos bajes al bus, porque hasta las 8 y media tenemos que estar libres. Por favor, vamos a... José Portillo. Ay, saludos, José Portillo. Ahí estamos con todo en el vacil. Saluditos, saluditos. A ver cuando viene de nuevo, José Portillo. Vamos a tratar de armar algo porque... Hay muchas personas ahí... Que, primero que nos van a apoyar. ¿Verdad? Sí, traje de... Es que mire usted. Pues sí, acuerdo, tiene un vestido negro, o sea... ¿Verdad? Y usted tiene una escoba, traje de la escoba, pues. Sí, un pantalón de la naranja. ¿Verdad? Pues sí, porque lo bueno es esto, que si a usted vaya... Yo también pensando en ustedes, pues... ¿Verdad? ¿Usted tiene escoba en la casa? Sí. Vaya. ¿Usted tiene escoba en la casa? Sí. Bueno, nos podemos quedar noche, no importa. Sí. ¿Verdad? No importa, aquí nos podemos ir noche. Porque usted va a traer la escoba. ¡Ay! ¡Estamos volando! ¡Aaah! ¡Fui a mí, donita! No nos van a preocupar por transporte. No hay problema, por transporte no tienen que preocuparse que ustedes van a traer la escoba. ¿Verdad? Así que yo no sé cuál es la preocupación, si la escoba suya... La de ella de ser buena. ¿Oye? No, esa es... Fíjese que ella es la que más se preocupa. Si la escoba de ella es de las mejores. No, depende de la marca. Si es Mercedes, Ben o Toyota. Ajá. Pero mire, usted la escoba la ocupa todos los días. Vaya, esa escoba de ella tiene práctica. Tiene velocidad. Nora Pérez, qué bonita. Señora Lizzie. Ajá, o sea, no hay problema. ¿Por qué le va a preocupar usted por transporte? ¿Por qué le va a preocupar usted por transporte? ¿Cómo? Yo también. Si usted con la escoba se va volando de aquí hasta allá, ¿qué es un problema? ¿Cuál es el problema, verdad? Con el canaste pan. Esa es una escoba voladora. ¿Qué tiene, pues? De pan. Ajá. Y aquí puede venir volando. Aquí puede venir volando a vender pan. Vaya, si los del can... O sea, molestan a los que andan vendiendo acá. Usted no le van a decir nada. Porque usted volando va a andar vendiendo pan. Tirando pan. Tirando pan. Tirando pan. No, no, me lo he hecho para que abra. Gracias. Nora Pérez, saludos a la señora Alicia. Mucho gusto, señor... ¿Cómo? Niña Nora Pérez. Niña Nora Pérez, mucho gusto. Le mando sus saludes y espero muchas bendiciones también. Que tenga y que pase una feliz noche. Con mis deseos. Y le mando muchos likes. Gracias. 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 Siempre me incongruen. No, pero dice que... No, pero yo me vine acá. ¡Revisenla! ¡No! ¡Alarga! ¡Revisalla, lleno! ¡No! ¡Revisenla! Hay que chequearla. O sea... Hay que chequearla. Bueno, no va a estar... Hay que pasarle al escalón. Pasarle al escalón. Oye, pasarle al escalón. No, eh. hasta ahora salí porque no mira yo tengo una tela que me mandaron de Estados Unidos con calaveras gracias por el en vivo vaya a votar por el canal saludos vaya a miren vaya a miren hay que ir armando dice dice va a ver va a ver va a ver la ida de los dos cocos vaya de los cocos la ida de la casa de coloche a las 6 va a terminar no sé dicen que el domingo va a haber que goge ya la mañana la mañana la mañana desde la noche hasta que en media para salir a la noche a la tarde no no porque entonces vaya nosotras la celebración la tenemos en la muchaca con los trajes pero ahí van a celebrar nada más que nos vuelven si ustedes quieren vamos aquí y vamos y vamos y vamos a apoyar y vamos a apoyar vamos a bailar en todo en la noche usted tiene que estar bien preparado en la noche vamos a gracias a Ivén Morres gracias a Ivén Morres bienvenido a ganarse no, por eso es que íbamos ahí temprano no, el recorrido el jueves ellos van a celebrar venir y hablar de cosas con Martín porque eso es muy bueno pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros vaya, vaya va a cantar no, por eso vaya, mire podemos cantar también podemos cantar pero si podemos ir a apoyarlos ahí a bailar y todo eso así me estaban diciendo ahí ellos pero como nosotros ya teníamos planificado o sea lo que nosotros vamos a hacer también no podemos cambiarnos pero si podemos ir a ver, a ti no más verdad entonces porque realmente en la noche ya lo tenemos preparado y ya tenemos algunas cosas pero si podemos ir no hay problema vamos a bailar todo y vamos a ver cómo está el ambiente pero en la noche vaya cuando no sepas cuando están hablando porque estado espérate pues espérate pues espérate hayas estado despistado entonces tú cuando ven espérate pues espérate cuando vengas acá ponía atención a lo que estamos hablando primero va entonces parate aquí aquí y escucha entonces la idea es eso que podemos ir vamos pero de anoche vaya estamos sí pero sí vamos a vamos a disfrutar algunos algunos trajes si hay que comprar algún pedazo de tela para hacer algunas cosas hay que hacer yo tengo mi capa Chayán ya le tengo la capa ahí ¿cómo le va a estar la máscara exacto la chayán ya le tenemos como la capa las capas se pueden hacer el que pueda hacer capas o sea miren las capas se pueden hacer ajá hasta con con alguna camisa negra de tela negra entonces usted la hace y la añide y le hace gorro y usted hace su capa y es más le puede hacer hasta aquí así con alas ¿verdad? o sea el que mejor lo haga el que mejor lo prepare es tan sencillo o sea algo eso todos lo van a estar viendo ahí ¿verdad? todos los que ¿cómo? mañana chayán eso va a ser el 31 no es que te dé ganas de venir de brujo mañana vos con esa cara que tenés es suficiente de brujo barbujo brujo barbujo chayán chayán de brujo barbujo vaya vaya entonces o sea uno siempre tiene que ser positivo que yo no tengo no 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 todos dejo